...de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, que dieron la alerta sobre un posible segundo caso de reinfección de COVID-19, esta vez en Guayaquil. El paciente es un médico posgradista de 30 años, que dio positivo para coronavirus en abril pasado, pero ahora en agosto presentó síntomas, por lo que se realizó una prueba de hisopado, que confirmó que el virus había regresado. Así lo anunció José Barberán, becano de la Facultad de Ciencias Médicas. Este mismo paciente se presenta en nuestro laboratorio por sintomatología y sale nuevamente positivo. Entonces, en base a eso, que es lo que hacemos nosotros, vamos a hacer la secuenciación del virus para conocer si es el virus que ha mutado o qué virus es el que está afectando. Los síntomas que presentó el paciente fueron dolor de cuerpo y dificultades respiratorias, que lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos de una casa de salud, donde permanece estable. Desde este lunes, empezaron a estudiar el caso para determinar si se trata de una nueva cepa, y los resultados estarían listos entre el miércoles o jueves. La secuenciación del virus que se inició hoy día, pero no podemos decir que existe una reinfección hasta no tener nosotros una base científica que avalide esta información. Los exámenes se están realizando en el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, donde este fin de semana se confirmó el primer caso de reinfección de COVID-19. Se trata de un hombre de 46 años, residente en la capital, que se había contagiado en mayo, pero que volvió a infectarse en agosto. Esto no tiene que causar absolutamente ningún pánico. Lo más probable es que la mayoría de gente que se infecte, sí guarde inmunidad por algún tiempo. Los informes médicos de ambos casos han sido enviados al Ministerio de Salud, pero hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial. Hay preocupaciones.